a dar esta entrevista, esta última entrevista alrededor de este tema porque no quiero seguirme prestando a esta cortina de humo que está lanzando el gobierno del FMLN para desviar la atención presentando un audio de hace más de dos años para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo nuestro país en este momento, que se quieren robar las pensiones de los trabajadores, que está quedando al descubierto un pacto entre el gobierno y las pandillas fuera del barco de la legalidad totalmente, que ha generado que las pandillas se tripliquen en territorio, se fortalezcan, se armen mejor y hayan elevado el nivel de los homicidios a niveles de 23, 24, que quieran desviar la atención del tema de los viajes de funes, que quieran desviar la atención de los informes de probidad y esta va a ser la última entrevista que yo voy a dar sobre este tema Sergio y aquí estoy a tu disposición para aclarar cualquier cosa que corresponda a eso ok, vamos a ir